Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con Ricky después de dos años. Vuelvo a irnos de sesión, fotos en sitios feos, porque es bastante feo. Estamos debajo de un puente. Pero si, voy a irte un poco a la cama Rafa y nos vamos a tener aquí. Vamos a aprovechar. Enfoque Ricky. Soy Taran. Va a aparecer ahora mismo en 3, 2, 1. Haz un chasquito de dedos. Ahí está, ahí está. Tenemos un outfit de personas elegantes. Así que vamos a hacer fotos. Mira dónde ha escampado. Rafa, apúntale a escampado. A la vela. Estas vistas. Tira para allá, tira para allá. Ahí han encontrado lo basurito ahí, muchachos. Una maravilla. No te metas conmigo, hijo de... Did I really just forget that melody? No. 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 Hemos echado la primera foto y estamos en un banco sentado porque hace mucho calor FOTE FLIP CHALLENG en 2019 un pique, un pique, un pique Chavales, que el Amazonas está en peligro Hay que cuidar el medio ambiente, en serio Hay que tener cuidado y conciencia, hombre A reciclar, chavales No tiene las cosas por el suelo, hombre No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go 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 Rikki ¿Qué te parece color? No, I'll go No, 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 no Y si puede subir o leer por vídeo Descríbelo Descríbelo ¿Cuándo inventarán eso? O leer por los vídeos? Sí, algún día. Nos hemos quedado sin luz. Vamos, nos estábamos quedando sin luz. Son las 9 y 10. Así que vamos a buscar el primer sitio feo que nos hemos encontrado. Que es nuestro antiguo instituto. De verdad... Es o no es. Así que vamos para allá, los chavales. Después de... El olor a... Que procede desde nuestro río. Chavales, escuchas inmediatamente, hombre. Hemos llegado al parque que hemos dicho que es feo. ¿Y qué hay? Nada. Un banco aquí. Una canasta de baloncesto allí. ¿Y qué va a haber? Para todos los balones muy, tío. Es esto de árbol bonito. No hay nada. No hay nada. No hay un bar. Un bar... No me paga, así que da igual. No hay nada. En el bar Bueno chavales, hasta aquí el vídeo, hemos ido a hacer fotos a tres sitios feos porque hace mucho calor, se nos ha ido la luz, así que hasta aquí hemos llegado. Dadle un like por Ricky, síguelo en su Instagram que está abajo y te lo pongo aquí otra vez. Dadle un like con vídeo, al vídeo, suscríbete y que lleguemos ya a 800 suscriptores, ¿no? Dile que sea suscríbete. Suscríbete. Venga, suscríbelo todo ahí. Pues eso, nos vemos en el próximo vídeo chavales, adiós. Venga.